¿Crees que los grandes profesionales solo salen de las grandes ciudades? ¿Y que pasaron horas y horas en salones de clase con grandes maestros e invirtieron grandes sumas de dinero para obtener los mayores reconocimientos? Hace algunos años te habría dicho, estás en lo cierto. Hoy, el Politécnico Gran Colombiano lleva a todos la educación universitaria virtual para que te gradúes en una prestigiosa institución sin desplazarte de tu región, estudiando con calidad académica acorde a las nuevas tendencias en educación diferente e innovación. Para ser un profesional más competitivo, manejando su propio tiempo, a personas como Ana, que con tres hijos pequeños y un trabajo de tiempo completo, pensaba que su disponibilidad jamás sería compatible con los horarios de una universidad. Le ayuda a personas como Pedro, que quiere obtener su diploma pero no desea mudarse a una gran ciudad, alejándose de su familia y teniendo que pensar en arriendos, transportes y alimentación. Le facilita a personas como Juan alcanzar una educación de calidad que en el futuro le abrirá millones de puertas. ¡Qué maravilla que la educación sea para todos! La educación virtual del Politécnico Gran Colombiano es una modalidad basada en las tecnologías de la información y comunicaciones, que permiten que cualquier persona a través de un computador, desde cualquier parte del mundo, acceda a un campus virtual con módulos, tutorías y encuentros, sincrónicos y asincrónicos, y lo mejor de todo es que a diferencia de los sistemas tradicionales, está disponible permanentemente. Además de las aulas virtuales, tendrás espacios para interactuar con compañeros de clase, hacer trabajos colaborativos y recibir apoyo y retroalimentación de tus tutores a través de foros, chats y tu cuenta de correo electrónico, en donde también te recordaremos las fechas más relevantes. Pero lo más importante es la calidad. Te damos la oportunidad de estudiar en la institución pionera en Colombia, que además es líder en educación virtual, con más de 35 programas de pregrado y posgrado. La experiencia no se improvisa. En el Poli venimos trabajando hace muchísimo tiempo para que te gradúes como el mejor y te prepares para todos los retos que quieres tener en la vida. Es un sistema de educación adaptado a la vida de los colombianos, que rompe las barreras de tiempo y distancia. Más de 30.000 estudiantes en todo el país están cumpliendo su sueño de acceder a la educación superior. Creamos un espacio compatible con tu estilo de vida, acorde a tus necesidades, y que te ofrece educación con la más alta calidad y una inversión asequible. ¿Qué esperas? Entra ya a www.poli.edu.co y comienza a trabajar por tus sueños. Somos líderes en educación virtual en Colombia. ¡Vive el Poli!